Particularmente y personalmente, hoy para mí es un día muy especial y no puedo dejar de agradecer a mi gran referente, compañero y amigo, Gustavo Tránquez, por la convocatoria, por la confianza y por creer en mí. A mi familia que me acompaña y me apoya incansablemente, a los compañeros y compañeras militantes que han trabajado de manera mancomunada y sistemáticamente, no solo en esta campaña, sino que lo hacen a diario y les puedo asegurar que ese trabajo casi imperceptible contribuye a una sociedad más justa. A la gente que me apoyó y nos apoyó el pasado 14 de noviembre para que hoy pudiera ocupar esta banca y a las que también, porque hoy asumo el desafío y el compromiso de demostrar que desde la buena política se puede hacer y transformar la realidad de la gente. No hice promesas en campaña y no las voy a hacer ahora. Simplemente aseguro mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación, mi apertura al diálogo, el debate serio para tratar los temas que haya que tratar y, por supuesto, tratar de resolver la problemática y darle mejores soluciones a la gente. Y, por supuesto, la lealtad. Mantener las convicciones firmes, intactas, no solo para con mi partido político, sino también para los compañeros y compañeras, pero por sobre todas las cosas, para la gente que hoy hizo posible que ocupe esta banca a la cual voy a honrar y respetar con la seriedad que amerita. Le pido a la vida que me ilumine para tomar las mejores decisiones y es mi deseo que entre todos podamos contribuir a un mejor distrito, a un distrito en crecimiento y, por supuesto, pensando en nuestra gente.